¿Qué pasa con Mika? Con Mary, con Joaquín y con Tomás. Jurado, vamos. Tomás, Mary, adelante por favor. Paso con Mary, ella tiene una presión extra de tener que cerrarla mejor o si no, al negro directo. Problema de ella, igual. Lo veo complicada, ya estoy como medio destinada a ese único delantal negro que hay. Bueno, dos buenos intentos, buenos sabores, una buena crema pastelera, una buena ganache. María. Sí. Claramente no fuiste la mejor de la noche, así que te voy a entregar directamente tu delantal negro. Igual vas al jueves de última chance y después al domingo. Gracias. Jueves de última chance y a darlo todo igual, aunque vaya directo a la gala de eliminación. ¿Y Tomás? Sorprendentes tus donuts. Tomás. Por lo tanto, no empiezas a correr todavía. Yo no me muevo, todavía no se estima. Hasta que no dicen expresamente la decisión, yo me quedo ahí esperando. Pasás al miércoles de beneficios. ¡Voy, te lo aplausos! Y arriba al balcón, Tommy, vamos. ¿Al balcón? ¿Al balcón? Ay, no, ya no, no recuerdo la última vez que escuché esa frase. Bueno, ya... ¡Peroz Al balcón! Goal.